y pone partido 1 a 0. Con este gol se iban a cerrar los 45 minutos iniciales. Con el triunfo parcial de Ferro frente a River por 1 a 0. El arquero es Sirigoitía. Aquí está Gallardo, allí estaba Ferro sacando por allí, viene Corti. Este es Corti. Vizcay que venía acompañando, Gallardo que llega, Solari es el que intenta, Ferro, Solari. Llega Saba y el zurdazo que hace que Ferro le esté ganando a River por 2 a 0. El festejo de Saba, la reiteración del segundo gol del encuentro. Este es Garrel. Gallardo, invasión de zona, no importa, gol. 2 a 1. Díaz hizo ayudante el señor Labruna. Este es Amato. Llega Solari, allí está Solari. Y el partido que se pone 2 a 2 entre River y Ferro. Nicotra que saca la mano dentro del área de Llega Díaz sobre Córdoba. Nicotra. Marca el gol del triunfo para Ferro Carriloé. Así se ponía el partido, definitivamente 3 a 2 y es expulsado Medina desde en primera división. Gracias. 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 Gracias.